Desde la investigación científica, la universidad se encuentra preparada en este momento para prestar un servicio invaluable al país. Estamos en capacidad de desarrollar las pruebas que detecten el virus y colaborar así con el Instituto Nacional de Salud para ese fin. Ya se firmó un convenio con el Instituto y próximamente estaremos en capacidad después de una habilitación de la Secretaría de Salud para colaborar en la identificación de las personas que portan el virus. Además de eso, tenemos una voluntad impresionante de todos los investigadores de los grupos para trabajar alrededor de esta solución que ofrecemos en este momento. Esperamos con esto sentirnos orgullosos de la universidad y la investigación científica que tenemos. Entre todos saldremos adelante.